¡Hola a todos! Bienvenidos a vlog más número 3. Yo creo que esta vez sí se ve bien porque últimamente el último video que subí se miraba feo, no sé por qué. Le moví a la cámara para ver si ya se veía mejor. O sea, espero que este vlog sí se vea mucho mejor. ¡Hola! Diles, ¡Hola! Diles, ¡Uy, traen el comedor! ¡Hola, comedor! ¡Sí! ¡Ea, ea, ea, ea! Vamos a tener comedor. ¡Ea, ea, ea! Vamos a tener comedor. O sea, sí tenemos comedor, pero es una mesa, la pusimos por mientras. Teníamos el comedor que era la mesa de esta, pero como que la base estaba muy floja, entonces... Y la base estaba floja de la mesa y encima iba el vidrio. ¡Ay! Besito. Encima iba un vidrio. El vidrio era muy pesado y nos dio miedo que al poner el vidrio y que eso hoy pasara o algo, se quebrara. ¡Ya! ¡Ya tenemos comedor! ¡Sí! Bueno, lo andan trayendo. Sí, ya lo van a traer. ¡Yee! Así que los planes para el día de hoy son arreglar afuera, decorar de Navidad afuera, limpiar. Ahorita yo voy a quitar toda esta mesa de acá. Nos vamos a cambiar para estar listas para ir a arreglar afuera. Y yo creo que ya. ¿Verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Uy! ¡Uy, mi quijota! Esta se nos volvió a caer y ya no la he vuelto a poner porque no tenemos el pegamento que se le pone a los ganchitos. Por cierto, muy caros los ganchitos esos y no pegan. O sea, se caen las cosas. Se caen las cosas. Se nos caen las cosas, ¿verdad? ¡Sí! Vamos a quitar todo de la mesa para poder poner la otra mesa. Luego cambiarnos e irnos afuera. ¡Ujá! ¿Sí, verdad? ¡Ujá! Este va ya a la cocina. Mi amor, estoy quitando las cosas de la mesa. No, creo que esto va en tu cuarto. Sí, esto es en tu cuarto. Lo puse en tu cama. Voy a quitar estas sillas. No sé dónde ponerlas, creo que allá. Esto lo compramos ayer. Nada más le puse una velita adentro de esas chiquititas. Y ayer la encendí también, se miraba bien bonito. Súper bonita. Tal vez en la noche, les enseño. Nada más estoy poniendo todo en el sillón para cuando llegue el comedor, nada más. Ya está el espacio vacío. Este va aquí abajo. Este va. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres salir? Sinceramente, no. Soy de Handy Mandy. ¿Así se dice? ¿Cuál soy? ¡Gos! ¿Podría usted explicarnos qué está haciendo? Pues... ¿Qué parece? Para que no se quiebre cuando... Cuando yo me siente. Cuando nos sentemos los dos. Ya quedó el comedor. Quedó bien bonito. O sea, sí hace... Súper, súper... Bueno, se ve súper, súper diferente. Iba a decir, se hace... Se me lengua la traba. Pero sí se ve súper diferente. Ya sólo nos falta algo aquí en la pared. Como un cuadro, no sé. Pero sí se ve súper bonito. Y aparte, compramos este. O sea, es lo mismo. Pero lo vamos a poner en otro... Otro lugar de la casa. Con unas canastitas abajo. Y cuando ya lo... Necesitemos que venga más... Familia o amigos a comer. Lo pasamos al comedor atrás. Y ya vamos a caber todos. Ay, me encanta. Este es el espacio para donde compramos los ladrillos. ¿Las lámparas? No, las piedritas esas. Y luego vamos a poner los dos arbolitos que compramos, ¿verdad? De... ¿Cómo se llaman? ¿Qué son? Tienen nombre como de señora. ¿Tienen nombre de señora? Sí. Ahora te digo. Y vamos a... Limpiar aquí. Para poder poner las cosas de Navidad. Ahí está Jijo. Se llama Bolívar, pero Zoe lo bautizó con Jijo. Guau, qué linda. A ver Zoe. Qué bella. A ver antes de que se te cae el agua. Guau. Así nos quedó el... ¿Jardincito? ¿Es mini jardín? No sé. Bueno, así nos quedamos frente de la casa. Son las 12, creo. No estoy muy segura, pero... Terminamos bien tarde. Estamos bien cansados. Nos bañamos. Y ahorita estoy viendo Marlina. Marlina. Está súper buena, pero nunca la puedo ver bien. Porque siempre... La pongo. Dejo de verla. Me voy a hacer otras cosas. Pero ahorita me voy a relajar. Voy a editar el video. Nos vemos en el próximo vlogmas. Gracias por verme. Adiós. 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 ¡Gracias!